El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 8 Llegué al fin al poblado Orni. Hablé con los pocos habitantes que había allí, en su mayoría niños. Tras echar una mano a alguno de ellos, llegué al mirador de uno de los pisos superiores para reencontrarme con Teba, ahora líder de la aldea. Su hijo Turelli había crecido mucho y quería ser un valiente guerrero y ayudar al poblado. Me hablaron de una antigua leyenda sobre un navío que ayudó al poblado durante una crisis en el pasado. Antes de partir a donde se dirigió el pequeño Turelli y hallar un modo de poner fin a la ventisca, me hice con nuevos ropajes para contener mejor el clima helado. Marché entonces para donde estaba Turelli, derroté a un invocante isgélido y paré en una cabaña donde obtuve provisiones. Antes de perderme por la nueva región, decidí desbloquear su mapa completo, así que me dirigí a la atalaya para cartografiar el terreno. Aprovechando la eyección de la atalaya, logré alcanzar algunas islas celestes y encontré un nuevo santuario y varios tesoros. Después continué el ascenso a la montaña en dirección a Turelli. Tuve que cruzar una cueva y enfrentarme a hordas de enemigos. En la cima me encontré al joven Orni, a quien ayudé a recuperar su arco. Turelli dice haber visto a la princesa Zelda sobre una nube siendo atacada por un monstruo. Debemos ir a investigarlo. Haciendo uso de la habilidad de Turelli de crear ráfagas de aire, seguro que podremos ascender. Comencé el ascenso de la montaña junto con el joven Orni. Derroté a varios Bokoblins y autómatas Zonan, y llegué a una nueva cabaña. En ella encontré a unos jóvenes aficionados a descender la montaña nevada sobre su escudo, pero a causa de la dentisca y la escasa visibilidad no pude desafiarles. Al lado de la cabaña se encontraba una cueva. Entré en ella, y tras descender varios pisos llenos de hielo, llegué a una pequeña zona de agua donde encontré una gran gema verde. Igual que la que encontré anteriormente, ésta me dirigió al lugar donde terminó convirtiéndose en un nuevo santuario. Continué el ascenso y en la punta de la montaña vi que lo que esperaba más arriba eran islas flotantes. Si quería llegar al núcleo de la ventisca, tenía que ascender por ella. Comencé el ascenso haciendo uso de la parabela y la habilidad de Turelli. En ciertos lugares tuve que utilizar la habilidad de infiltración. Llegué hasta una zona donde nos encontramos a un barco volador, y nos habló una voz. Nos pidió que le buscásemos, y siguiésemos ascendiendo. En los cielos había muchos barcos voladores, y Turelli lo relacionó con la antigua canción Orni. Seguimos ascendiendo juntos, y completé un nuevo santuario. Tuve que enfrentarme a una nueva criatura compuesta de cubos, y en un cofre encontré un mapa, que me reveló la ubicación de un tesoro del subsuelo. Tuve que construir una sencilla plataforma voladora propulsada con globos, gracias a la habilidad de ultramano. Las islas estaban repletas de autómatas zonan hostiles, pero no me resultaron demasiado complicados de derrotar. Llegando a la parte superior del gran remolino, tuve que saltar sobre varios barcos voladores. El más elevado de ellos me ayudó a pegar un gran brinco que me llevó a introducirme en el gran remolino por la parte superior. Se trataba del Templo del Viento, el legendario arca celeste de las leyendas y cuentos Orni. Un gran desafío me espera, estoy seguro de que con la ayuda del joven Turelli lograremos poner fin a la ventisca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!